Pedro, le recordamos a la gente que este domingo se vota en la provincia de Tucumán y alguien recuperado de una neumonía que tendría que tener sus cuidados de salud, me imagino yo lo que tendría que proteger es Ricardo Alfonsín que iba a viajar con motivo de acompañar a quien es el candidato de la provincia. A su candidato de Udeso, por supuesto. Bueno, las elecciones de la provincia de Tucumán son la próxima cita del calendario electoral de este intenso año 2011. El gobernador de Tucumán, José Elperovich, va a buscar la reelección por segunda vez consecutiva en los comicios provinciales del domingo que viene en los que competirá con otros 14 postulantes que en el tramo final de las campañas buscan conquistar la adhesión de algo más de un millón de tucumanos habilitados para votar. Ayer cerró su campaña proselitista el gobernador, Alperovich, en tanto la oposición cierra hoy su campaña electoral. Alperovich al frente del Ejecutivo Provincial desde el año 2004 tiene como compañero de fórmula al actual Ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, quien también formó binomio en los comicios anteriores, pero luego dejó el cargo de vicegobernador para cumplir su tarea en el Gabinete Nacional. Todas las encuestas muestran mejor posicionado el actual gobernador que en las primarias del 14 de agosto, recordamos, ratificó que mantiene un alto nivel de adhesión al sumar el oficialismo más de 511.000 votos, bastante lejos del candidato de Unión para el Desarrollo Social que obtuvo algo más de 107.000 votos. Precisamente el candidato de UDESO, el candidato radical José Cano, actual diputado nacional, aparece como el principal opositor para pelear con Alperovich la gobernación. En los comicios que se realizarán apenas dos semanas después de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, se elegirán gobernador y vice, 49 legisladores, 19 intendentes, 93 comisionados rurales y casi 200 concejales en toda la provincia. El padrón cuenta con algo más de 1.014.000 personas en condiciones de votar. Recordemos, Pedro, que José Cano, el candidato radical, va al frente de una alianza. Lo señalo por la particularidad que tiene esta alianza, porque incluye al Partido Socialista, a la democracia cristiana, inclusive al PRO, que se presenta como acuerdo cívico y social en la provincia, de acuerdo a las encuestas, con escasísimas o prácticamente nuevas posibilidades de ganar frente a este hombre, José Alperovich, que como decíamos, ya lleva dos mandatos, va por la segunda reelección, es decir, por un tercer periodo al frente del gobierno de Tucumán, con una gestión que sacó a Tucumán de una prolongada crisis. Recordemos esto porque venía de varios cambios de gobierno que no acertaban a sacar a Tucumán de la crisis y realmente la gestión de Alperovich no solo le ha permitido recuperarse a Tucumán, sino lograr, yo diría, una posición de hegemonía en la provincia que hacía mucho, mucho tiempo no lograba a nadie en esa provincia que estaba tan dividida, que estaba tan disputada. Recordemos que hasta tuvo el gobierno del ex represor y creador de Fuerza Republicana, Antonio Domingo Buzzi, que intercaló con Ramón Palito Ortega en la gobernación. Hoy la Fuerza Republicana ha sido desplazada en segundo lugar por el radicalismo, pero como decíamos, a mucha distancia del oficialismo. Un aspecto, Rulo, un aspecto técnico que siempre genera expectativa para conocer el resultado de las elecciones una vez que cierran los comicios. Se estima que el primer telegrama va a llegar cerca de las 8 de la noche y el escrutinio se va a prolongar hasta la madrugada debido a la complejidad del recuento de votos por la cantidad de boletas acopladas a los principales candidatos. Sí, boletas acopladas, lo que conocemos últimamente en la jerga política o electoral como las colectoras, digamos. Hay varias listas que van con Alperovich en la cabeza, pero con distintos candidatos a la intendencia, legislatura provincial y demás. Hablábamos de la hegemonía de Alperovich, recordemos de los 49 legisladores que componen el cuerpo parlamentario provincial y el oficialismo tiene 43 y se supone que no va a cambiar demasiado la composición esta de 43 oficialistas contra 6 opositores en esta oportunidad que se elige el 100% de la legislatura CR9. Lo mismo pasa con los 19 municipios que eligen intendente, de los cuales 18 están en manos del Frente para la Victoria, uno solo en manos del radicalismo. Entonces la perspectiva, la proyección es que esta misma hegemonía que tiene Alperovich, el Frente para la Victoria, se mantendría en las elecciones de este domingo en Tucumán, repitiendo lo que ha pasado con las primarias hace poquitos días cuando el Frente para la Victoria le dio en Tucumán uno de los triunfos más contundentes a la presidenta y candidata Cristina Fernández Kirchner con más del 70% de los votos a favor.